Miren, 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 miren Miren, me tiró un rojo Espere, espere, que fue eso que tiró ahí El diablo Se tiró El diablo Que maldito prallón Hace algo ahí, Jopi Que te opinas Nada, que de eso no te hacemos su trabajo Esto es tu muta, esto es tu fur Cumplimos la La cuota, verdad que sí La cuota de que Que eso, que se escucha Ay, que es eso El que, el que, el que Es el yo, de arriba que está De arriba que está No, 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 de abajo, de abajo Se escuchó grandísimo De aquí abajo, venga a ver Ay, ¿qué es eso? El diablo Salió volando Salió volando Salió volando Salió volando Está vivo, está vivo Está vivo Sonó la música, sonó la música, sonó la música Yo tengo la cámara, yo tengo la cámara Ponte atrás de mí, ponte atrás de mí ¿Pu-ponte atrás de mí? Ponte atrás de mí Ponte atrás de mí, que yo tengo la cámara Por aquí, por aquí Espérate, espérate, espérate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira la, mira la escalera Porque, lo que hace usted Espérate, tengo 22%, vamos a ver si No, espérate, 22% Vamos a ver si encontramos algo más Yo no tengo luz para verlo, barul Yo sí, para grabar Cierra, 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 cierra Entró con nosotros Se lo está comiendo, se lo está comiendo Se lo está comiendo ¡Presiona! A ver si me sigue, sal, 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 sal Para que nos siga Y luego entramos Ahí salió, sal, sal No, 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 no No, no, está entrando de nuevo No, no, está entrando de nuevo Entra, 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 entra Entra, 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 entra Al limpi Sigue aquí por favor, sali aquí Ehh Eh, que no te opinas El diab0o se tiró hello now se me grabó cuando le tiró para arriba llegamos día del año se acaban el diablo vasos muchachones vamos y qué es lo que aquí no hay nan eres yo qué maldito tray节 ay ay ya ustedes saben hablamos ya abajo estamos aquí señores sobrevivimos a la caída díganse algo ahí que te opinas nada que de hecho no está haciendo su trabajo cumplimos la la cuota verdad que si mensual que hay que hacer para ganarse dos pesos sí sí nada seguimos Salió volando salió volando salió volando esta vivo esta vivo estoy aquí arriba el bello donde viene aparece un gusano donde esta? por donde tenemos que ir? donde esta? donde esta? donde esta? eh 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 donde estamos donde estamos? maraday 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 cierra lo cierro lo cierro entró con nosotros se lo esta comiendo se lo esta comiendo quiere ir a la superficie se lo esta comiendo se lo esta comiendo seers jajajaja Gracias por ver el video.